¡Hola botineros! ¿Cómo están? La Conmebol oficializó este martes la suspensión de la Copa América 2020, que se debía disputar en Argentina y Colombia desde junio próximo. La decisión se tomó inmediatamente después de que se conociera la postergación de la Eurocopa 2020. Ambos torneos se jugarán en forma simultánea desde el 11 de junio al 11 de julio de 2021, después de que la UEFA y la Conmebol lo acordaran con la FIFA. La siguiente información es presentada por OneFootball. La UEFA decidió mover la fecha de la definición de la Champions League, que iba a ser el 30 de mayo. Lo mismo sucedió con la Europa League. Así, la fecha que deberán agendarse los finalistas será la del 27 de junio, tres días después del cierre de la Europa League, que fue aplazada para el 24 el mismo mes. Si quieres enterarte de más noticias vinculadas al coronavirus y el fútbol, como se veía venir el paro de futbolistas, el gobierno se anticipó y comunicó la suspensión del fútbol argentino y de los entrenamientos. Es que varios capitanes empezaron a molestarse con las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que dijo que el fútbol era un divertimento para estos días. De hecho, en el chat de WhatsApp que comparten los capitanes de los clubes de fútbol, un concepto que se repitió en reiteradas ocasiones. Nosotros no somos circo de nadie. Según pudo saber el portal Doble Amarilla, si bien la paralización es por 15 días, como mínimo, es posible que el fútbol no se juegue hasta la próxima temporada. De hecho, a sabiendas de que el pico de la curva del virus puede llegar en abril o mayo, es probable que no vuelva el deporte hasta julio o agosto. Al menos para eso, se empezaron a preparar los clubes. Horas antes, Marcelo Tinelli citó un tuit y aseguró Tinelli y Rodolfo Adonofrio se reunieron para tomar un café tras la tensión vivida durante el fin de semana por la decisión de River. El mandatario millonario intentó despolitizar las medidas tomadas, el cierre del club y la no presentación del equipo ante Atlético Tucumán, y sostuvo que fue un acto que fue decidido por los jugadores, al que apoyó de manera férrea. Y el dirigente dejó un sugestivo mensaje a través de un estado de WhatsApp. «Cualquier medida tomada antes de una pandemia parecerá exagerada. Cualquier medida tomada después parecerá insuficiente», expresó. El titular de futbolistas argentinos agremiados, Sergio Marchi, cargó fuerte con la postura tomada por los jugadores del millonario. «No podemos tomar decisiones individuales. Si cada uno hace lo que se le antoja, esto es un caos. La medida tiene que ser solidaria y organizada», disparó. Además, el controvertido personaje se emocionó en una nota con Taze Sports al recordar un encuentro que tuvo con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. «Sí, me emocioné primero porque encontré una persona genuina, joven, preparada, que quiere cambiar la Argentina y le tocó enfrentar este desafío que es un enemigo invisible». El plantel de Boca iba a volver a entrenarse esta tarde en el predio de Seiza, tras la victoria ante Godoy Cruz en el arranque de la Copa Superliga, pero desde el cuerpo técnico decidieron suspender la práctica. Recibirán al plantel y lo liberarán hasta el 31 de marzo, con un plan de trabajo a distancia y un esquema de alimentación. Gian Infantino, presidente de FIFA, avisó que la primera edición del Mundial de Clubes 2021 podría disputarse tanto a finales de 2021 como en 2022 o 2023, a raíz de la postergación de la Copa América y la Eurocopa. El presidente del Interrector del Fútbol Mundial sugirió realizar una donación por parte del organismo hacia la Organización Mundial de la Salud de 10 millones de dólares. El zapito Collioni dejó de ser el técnico de Central Córdoba luego de la dura derrota como local ante Neuls. El equipo santiagueño cayó en zona de descenso y acumula cinco partidos sin ganar. En 90 minutos, a Lucas Salario le preguntaron por Boca y lanzó una sugestiva frase. «Por ahora no tenés pensado venir a la Argentina». «Meno mal que el tema fue otro y no siempre me preguntás por ejemplo». Además, en el mismo programa, Alejandro Domínguez adelantó que la idea es no cambiar la sede de la Copa América y dijo que la Copa Libertadores volvería en el mejor de los casos en mayo. «En el mejor de los escenarios, siempre y cuando, reitero, esta situación sanitaria nos permita, eventualmente la mejor fecha en el mundo optimista sería a partir del 6 de mayo». Si te gustó este video, dale like y compartile con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros, cuídate y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.